Por un par de horas, ellos olvidaron sus enfermedades y disfrutaron de una posada en el hospital donde regularmente los atienden. La felicita, está uno contento. Aquí encuentro cariño, encuentro atención, pues me toman en cuenta. Los doctores entonaron los tradicionales villancicos y los pacientes se sumaron a la fiesta. Los regalos tampoco faltaron. Algunos implican todo un reto mental. Un rompecabezas, pero no sé, a ver, después hay que armarlo. No sé, voy a aprender apenas. Este tipo de celebraciones se realizan desde hace 10 años en el Hospital General de México. Incluso persiguen un fin terapéutico. El acceso a áreas de asociación por medio de los recuerdos de alto contenido anímico. Esto quiere decir que uno puede mejorar las fluctuaciones del deterioro cognitivo de la demencia por medio de los recuerdos. Los mismos que llevan a este grupo a romper la piñata. Ya le diste uno, ya le diste dos. Una, otra y una vez más lo intentan. Con un poquito de ayuda, por fin lo logran. Esto, esto fue lo que me gané. Pues unas galletas y paletas y chocolates. Con mis hijos lo comparto. Una tarde donde el espíritu navideño ha ganado la batalla a la enfermedad. Y la alegría y buenos deseos invaden el pabellón de geriatría. Salud y felicidad para todos los presentes y los que estén ausentes también. Deseo que todos, todos, todos tengan una feliz Navidad y un bonito año. Y que todos se quieran y que todos seamos felices. Itzel García Briones, Azteca Noticias. ¡Existe el tiempo, se ha acabado!